¿Te imaginas no haber nacido en el siglo XX o en el siglo XXI, sino en plena Edad Media? ¿Cuál era la idea de derecho en esa época? Pues resulta que si no estabas a merced de un monarca absoluto, lo estabas de un caballero feudal que no era muy diferente. Esa idea de derechos, de derechos humanos y de derechos constitucionales no existía. Pues seguramente estos reyes absolutos y estos caballeros feudales no se atenían en ningún parámetro para crear impuestos, para poner gente presa, para crear cualquier cosa que sea a su favor y por supuesto llevaban por el medio a todos aquellos que no complacían sus peticiones. Además no existía ninguna garantía ni procesal ni a la propiedad privada de ningún tipo. Y tú te dirás que tiene que ver esto con la idea de Constitución, con la idea de derechos y específicamente con la idea de derechos constitucionales. Vamos a verlo. Si hay un tema recurrente en nuestras sociedades es hablar de la Constitución, de esa bendita Constitución. Basta encender el televisor, la radio, YouTube y siempre vamos a estar escuchando que si derecho constitucional, asamblea constituyente, poder constituyente, pero en realidad sabemos de lo que nos estamos refiriendo. Incluso expresiones rimbombantes de supremacía constitucional, de máxima cúspide del ordenamiento jurídico de un Estado. Pues si no sabemos sobre lo que estamos hablando, mal podemos entender que es una verdadera Constitución. El caso más emblemático pudiera ser el de Venezuela, en el cual tenemos más de dos docenas de constituciones y al parecer no vivimos en ningún Estado constitucional. Incluso en el pasado hemos tenido tiranos, dictadores que dicen obrar asentándose en la Constitución cuando en la realidad hacen todo lo contrario. Pongamos como ejemplo el caso de José Tadeo Monagas, quien simplemente decía que la Constitución es un librito que sirve para todo. Y eso fue en 1848. Luego pasó el tiempo y otros dijeron cosas muy similares y hasta peores. ¿Estás interesado en saber un poco más sobre la historia de Venezuela? Te dejamos aquí un video. Para poder entender qué es una Constitución, primero debemos entender qué es un Estado. Y la historia nos trae muchísimas situaciones en las cuales podemos apoyarnos para entenderlo. Vamos a ver cuatro de ellas. El primero de los hechos que vamos a señalar es el de la Carta Magna Libertatum de 1215. ¿Y en qué consistió? Pues el rey Juan de Inglaterra pretendía hacer lo que le daba la gana. Y los varones, los nobles de esa época, lo obligaron a firmar una gran carta de derechos, entre los que se contenían el habeas corpus, el de que no podía fijar impuestos que no estuviesen previstos en la Constitución. Y número tres, el respeto al debido proceso, sumamente importante para el devenir de la historia. La inclusión de estos derechos frente a la corona, si bien de una forma coactiva por parte de los varones, permitió que en Inglaterra se desarrollara desde muy temprano una valoración distinta de la libertad, a diferencia de otros países, lo que lo ha convertido en un Estado referente del Common Law. Observamos aquí que incluso en los regímenes monárquicos, cuando son constitucionales, el monarca debe someterse a la Constitución. Él no puede hacer lo que le plazca. El segundo de los hechos históricos que vamos a referirnos es el de los Tratados de Paz de Westfalia. ¿En qué consistieron? Pues resulta que hasta 1648 no existía una idea muy clara de lo que eran los Estados-Nación. Simplemente cada región geográfica tenía algunas personas que allí vivían y autoridades o reyes o monarcas. Entonces se iban casando entre sí, etcétera, pero no había esa identidad de pertenecer a un Estado geográfico. Es luego de estos tratados de la guerra de 30 años que ya empieza a perfilarse de que las personas en un espacio geográfico y un ordenamiento jurídico los hacía distintos unos a los otros. Es decir, ya teníamos esa idea de permanencia y pertenencia a un Estado determinado. El tercero de los hechos históricos importantes para entender lo que es un Estado y su Constitución es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y con ella no solamente la firma de la independencia, sino la primera Constitución moderna. Es entonces la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica la que marca el rumbo al constitucionalismo de finales del siglo XVIII, con ella por supuesto la de Latinoamérica y muchas otras. Pero ¿qué tiene de importante? Primero, todas las funciones de los poderes públicos deben estar en la Constitución. No puede haber ninguna actividad que pueda ser ninguna autoridad que no esté expresamente allí prevista y desarrollada. Tenemos, pues, que siendo esta la primera Constitución de los Estados modernos, todavía sigue en vigencia y no han tenido otros cambios sustanciales sino enmiendas. Como caso curioso de Constitución y específicamente de derecho constitucional, está la sentencia en los Estados Unidos de Norteamérica de Marbury v. Madison, en la cual el juez Marshall toma una importante decisión de control constitucional, pues este caso merece un video especial. Que se hayan expresado principios y valores en un documento y dado valor jurídico a éste es un precedente sin igual. Además que la Constitución de Norteamérica está impregnada de mucha de la filosofía de sus padres fundadores, tal como lo podemos leer en los ensayos recogidos en el libro El Federalista. Y el cuarto hecho histórico del cual vamos a referirnos para entender lo que es Constitución y es Estado es la Revolución Francesa. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Pues resulta que ante un monarca absoluto el pueblo francés se alza y da como resultado la Constitución y, más importante aún, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que expresamente señala que la finalidad de cualquier Estado, de cualquier organización, es la defensa de derechos imprescriptibles. Ellos son la libertad, la propiedad, la vida y la resistencia a la opresión. Y tema también importante de que un Estado que no tenga separación de poderes y no tenga garantía de sus derechos, simplemente no tiene Constitución. De estos hechos históricos podemos destacar lo siguiente. El sujeto pasivo principal de una Constitución es el Estado, es el poder, el que debe someterse a la Constitución. A los ciudadanos les asiste derechos frente al Estado, los cuales han de estar expresamente en la Constitución. Ya va, un momento, me equivoqué. Los derechos constitucionales no necesariamente deben estar expresos en el texto constitucional. Pueden ser también implícitos y ello no les quita el carácter de constitucional. Y son los poderes los que deben garantizarlos y ejecutarlos. En cuanto a interpretación constitucional, todas las normas relativas a cómo debemos entender el ejercicio del poder son de interpretación restrictiva. ¿Y qué significa esto? De que si existe alguna duda de si el Estado, el poder, cualquiera de los órganos puede hacer alguna actividad, se entienda de que no, a menos que esté expresamente allí previsto. Por el contrario, todos los derechos son de interpretación progresiva. ¿Y qué significa esto? De que si existe alguna duda, sí puedes ejercerlo. Es por eso que los derechos humanos y los derechos constitucionales son tan importantes, porque independientemente a su interpretación, siempre serán a favor de los ciudadanos y no del Estado. Si estás interesado en temas de derecho, de constitución, de Estado, dinos, ¿qué tema te gustaría que desarrolláramos? En tu país hay muchísimas experiencias que puedes compartir con nosotros. Muchas gracias y suscríbete en nuestro canal.